Reyes Víctor, del club de Clackney. ¿Cuántas horas de viaje para llegar a San Carlos? Muchísimas, 20 horas más o menos, 22. ¿Cuántas veces han venido justamente a San Carlos? Este es el sexto año. ¿Por qué vuelven siempre a San Carlos? Varios factores, me parece que nos deja buen aprendizaje para los chicos, para nosotros. Hemos crecido bastante a través de este torneo y bueno, la pasamos bien, nos divertimos y hemos crecido, eso es importante. ¿Con qué categorías han participado este año? Este año, 2008, 2009 y 2010. ¿Numerosos? Sí, y siempre tenemos 3, 4 grupos por año más o menos. ¿Cómo se hace para solventar los gastos? Me imagino el viaje, el cole, no debe ser nada fácil en esta época. ¿Cómo se preparan justamente para poder participar todos los años y venir a San Carlos? Sí, no es fácil, pero bueno, tenemos la ventaja que ya es como un viaje pactado que lo venimos trabajando de principio a año. Algunos lo solventan en forma particular, otros en forma conjunta realizando ventas o eventos. Y bueno, de alguna manera u otra siempre se llega, digamos, a solventar el viaje. Pero bien, no hemos tenido mayores problemas con eso. ¿Contra quién les está tocando jugar? ¿Alguno de los equipos que ya repiten años anteriores? ¿Otros nuevos que les toca enfrentar? Y de los nuevos, categoría 2008, nos toca contra el gremio de Porto Alegre, que es una linda experiencia para los chicos y bueno, emotiva, digamos, viste. Desde lo emocional sobre todo. Y de los ya repetitivos, por ahí UNL, con 2009, que ya hemos enfrentado a otra categoría. Morning Star, me parece que es. De Rosario. Creo que yo también con 2009. Y bueno, no recuerdo cuál otro, pero bueno, hay varios que se van repitiendo en otros años. ¿Cuál es el objetivo deportivo? ¿Venir y ver si se consigue algún trofeo? ¿Que los chicos sumen experiencia? No, el objetivo principal, obviamente, es que ellos vivencien este tipo de torneos que para nosotros no son comunes allá en la zona. Y bueno, a través de ellos crecer. Si bien un resultado después de eso, bárbaro, pero no es algo primordial para nosotros, digo. Que sea lo mejor. Bienvenidos otra vez a San Carlos. Y bueno, ¿por qué no los esperamos el año que viene? Sí, seguramente vamos a estar acá. Te agradezco. Hola, me llamo Micaela. Soy de Salta, del Club Cargo Octila. Bueno, ¿cuántas horas de viaje para llegar hoy a San Carlos? Más de 12 horas de viaje. ¿Cuántas categorías y cuánta gente más o menos ha llegado desde Salta? Son dos categorías. La categoría 2011 y la categoría 2009. Y bueno, repitiendo otro año más acá hasta el campeonato de San Carlos. ¿Por qué les gusta venir a San Carlos? ¿Por qué vienen repitiendo otra vez la experiencia? Por la calidad del campeonato, los equipos que vienen de todos lados, que es internacional. Muy lindo. ¿Les gusta la ciudad también? ¿Por ahí capaz que todavía no pudieron recorrer algo? No, todavía no tuvimos mucho tiempo, pero se nota que es un lugar re tranquilo. La gente también súper educada. Muchos lugares lindo. Bueno, el año pasado Carlos se llevó el premio al Fair Play, el equipo que mejor se portó. Así que bueno, la verdad que eso es para destacar. Sí, la verdad que bueno, nos tocó un grupo de papás también súper respetuoso con los chicos, obedeciendo todo lo que los profesores nos dicen. Siempre dándole el ejemplo a los chicos, ¿no? Más que nada. Exactamente. Qué bueno, ¿no? Que además de los trofeos convencionales, por salir primero o segundo, también se premie el comportamiento de los papás porque debemos aprender que esto es un juego. Sí, obviamente lo importante es que los chicos se diviertan, más allá de todos los resultados que puedan compartir con otros equipos y bueno, también fomentar todo lo que es la unión del mismo equipo. Muchísimas gracias, todo lo mejor. Gracias por venir a San Carlos. No, gracias a ustedes. Soy David Flores del Club Atlético Academia Deportiva de Granadero Baigorria. Bien. ¿Ya han participado otras oportunidades aquí del Argentinito? Sí, ya esta es la decimoprimera vez que venimos. ¿Todas las veces? Todos los años hemos venido a Academia Deportiva acá a participar del torneo. Bien. ¿Qué les gusta del torneo? No, la organización es importante, digamos, es un lindo torneo, también la amabilidad de la gente y toda la gente que trabaja para este evento que es muy importante. Bien. ¿Cuánta gente integra la delegación? Y de los chicos y los profes somos cerca de 50 y después vinieron todos los padres acompañando que serán unas 60 personas más. ¿Numerosa? Sí, numerosa. Por suerte siempre, todos los años nos acompañan los padres y siempre traemos tres divisiones a jugar por una cuestión de comodidad y de contemplar a los chicos que no sean muchos y que no los podamos tener después. Exactamente. ¿Paran siempre todos juntos? ¿Tratan de instalarse en algún lugar que se les brinda aquí en la organización? Sí, acá en la organización siempre nos brinda un colegio, que es un jardín allá en la calle Belgrano a 1600. Siempre, todos los años paramos ahí. Y bueno, los padres en otro lado. Nosotros paramos con los chicos y los profes ahí en el colegio. Bueno, ¿cuál es el objetivo para este año? ¿Ver si se consigue algún premio o seguirle brindando experiencia a los chicos? No, el primer objetivo es que los chicos vengan, disfruten, la pasen bien, que sea para ellos una experiencia única. Trabajamos para eso desde el club, desde los padres. Y bueno, después los resultados deportivos se ven. Puedes tener suerte, no tener suerte. El fútbol, no hay nada incierto, digamos. Los esperamos en la edición 12. Seguramente vamos a estar acá y muchas gracias por toda la gente de San Carlos que siempre nos trata muy bien. Soy Carlos de Rosario, defensor. Te animo a participar con defensores. ¿Es la primera vez que vienen? ¿Hace rato ya otras ediciones que han podido participar? No, no. En 2011 es la primera vez que vienen. ¿Por qué vinieron justamente al torneo? ¿Qué los atrajo? La competición. Jugar con el grande que vienen a San Carlos. ¿Cuánta gente vino? ¿Cuántos chicos justamente? ¿Y si pudieran acompañar papás que completan la delegación? No, agradecido con los padres. Venimos 10 chicos que son del club. Nos salimos a buscar a otro lado como hacen otros clubes. Trajimos los chicos del club. Y bueno, en total trajimos entre 60 y 70 personas. Además, no, porque no nos lo dio el gato. Se complió. ¿Dónde están parando? Estamos acá atrás de esta cancha, la cancha principal. ¿Qué pasó con la lluvia? No, bien, bien. Llegamos bien, gracias a Dios. Y mira qué lindo día ahora. A disfrutar ahora. Gracias. Bueno, vamos a filmar un poquito a los chicos. Que me saludan. Así. Para allá, para allá, para allá. Hola. Hola. Saludos, saludos. Hola. 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 Yo soy Torre Julián. Soy director técnico del club Barrio Parque de la ciudad de Córdoba. Bien. ¿Ya participaron en otras oportunidades del argentinito? ¿Ya pudieron disfrutar del torneo? No, es la primera vez que participamos con la categoría que nos trae. Bien. ¿Qué categorías trajeron? 2008 y 2007. Bien. ¿Por qué eligieron el argentinito este año? En recomendación. Hemos estado en el torneo del Valesanito y nos han recomendado como un buen torneo. Así que, bueno, también vinimos a participar acá. Bien. ¿Cuánta gente conforma la delegación? Aparte de los chicos, ¿pudieron venir algunos familiares? Sí, han venido padres, nuestro coordinador y somos tres profes a cargo de los chicos. Bien. ¿Hasta ahora cómo les está yendo y, bueno, qué han podido observar del torneo? No, muy bien. El organizativo es excelente. Los horarios se cumplen muy bien a tiempo. Eso fue muy bueno. Lo deportivo, bien. También son partidos muy parejos. Muchos equipos en los que están compitiendo y eso lo hace aún más interesante todavía. Bien. ¿Dónde se están alojando? ¿Pudieron encontrar un lugar para estar todos juntos? ¿Qué les han brindado? Sí. Nos estamos alojando en el Club San Jerónimo Norte, donde se compite el Valesanito. Ahí nos han dado los pedas que estamos todos con todos los chicos juntos. Bien. Bueno, todo lo mejor. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Yo soy William Santana, coordenador de gremio. Bueno. Segundo año aquí en San Carlos. Sí, es el segundo año. Estuvimos acá el año pasado con la categoría sub-10 y sub-12. Y fue muy bueno el torneo por toda la recepción y también porque ganamos ahí. Fue una experiencia única. Estamos acá una vez más. ¿Con cuánta gente han venido este año? ¿Cuántas categorías? Y un poco cómo está integrada. Sí, estamos nuevamente con la sub-10 y sub-12. Argentinitos nos invitan siempre con estas categorías que para nosotros es muy bueno. Una experiencia en esta época del año. Estamos acá con 35 chicos. ¿Cómo le están pasando? Ah, muy bien. La recepción del Club Argentinitos. La población acá de San Carlos ha recibido a nosotros muy bien. Todo torneo complejo, el pasto, los juegos están saliendo muy bien. ¿Dónde se están alojando? ¿Están bien cómodos justamente con el lugar que les ha brindado la organización? Sí, estamos muy bien cómodos. Estamos en San Carlos Sur. Sí, en un alojamiento allá, con la comida muy buena. Los chicos están muy encantados con todo. Hay un campo acerca, entonces los chicos pueden también disfrutar un poquito afuera del torneo. Entonces está muy bien. ¿Qué es lo que más les ha gustado de San Carlos desde el año pasado hasta este? ¿Por qué más allá de la competencia quieren volver a nuestra ciudad? Sí, la ciudad es muy tranquila. Es decir, vivimos en Brasil, con ciudades muy grandes y Porto Alegre también, con mucha gente. Y acá es una ciudad muy tranquila. Las personas quieren ayudar a todo momento. Y cuando estamos en la calle también, a preguntar acerca de Brasil, acerca del gremio, acerca de la historia del gremio, de jugadores. Entonces la recepción es muy buena, muy buena. ¿La idea es que los esperemos también en el año que viene? Sí, por supuesto. La idea es que ponemos en la fecha de octubre, siempre que podemos venir acá a Argentinitos, porque es una experiencia muy única para nuestros chicos, poder aprender un poco español, también disfrutar partido con los argentinos y otros también que están acá, como uruguayos, paraguayos también. Que siga lo mejor para ustedes hasta el año que viene. Muchas gracias, un saludo a todos los argentinos, principalmente acá de San Carlos. Mi nombre es Oscar de Toro. Ariel García, mi nombre. Bien, ¿cuántas veces han participado ya del Argentinito o es la primera vez? Este es el tercer año consecutivo. ¿Qué es lo que más le gusta del torneo? Que es muy lindo y muy competitivo y toda la gente tiene muy buena onda. ¿Con cuánta gente ha conformado la delegación y con cuántas categorías pudieron participar? Y este año solamente con dos, 2006 y 2009, y nosotros somos 15 chicos. ¿Dónde se están alojando o están viajando? ¿Cómo les han brindado justamente la organización? Bueno, nosotros estamos en la escuela que está en San Carlos Norte, no sé el nombre, y no, no, viajamos, vinimos acá y siempre lo entienden muy bien. ¿Cómo les está yendo? Bien, por suerte está ahora bien, dos partidos ganados, falta uno en más de zona, así que por ahí bien. ¿Les ha tocado algún rival de esos, los complicados o los internacionales? Sí, uno de La Rioja que hacía mucho, pegaba mucho, pero bueno, es cuestión de fútbol nada más. ¿Cómo le están pasando los chicos? ¿Los chicos? Muy bien, no sé, segundo a los chicos. ¿Qué es lo que más le gusta del Argentinito? Jugar al fútbol. Bueno, ahora entre todos, un saludo. Así, saludando. Alejandra, venimos de San Carlos, de la República Oriental del Uruguay. Representamos al Club Atlético San Carlos y a la escuelita de Evolución GR. Bien, ¿con cuántas categorías y un poco cómo se ha conformado la delegación? ¿Nombra? Hola, mi nombre es Gonzalo, está conformada por dos categorías, 2008 y 2007. La mayoría de los chicos uruguayos, tenemos cuatro chicos argentinos que nos están acompañando también, haciendo un intercambio, está muy bueno. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, lo más lindo que se llevan es la experiencia, conocer gente nueva, ver fútbol distinto también. Así que muy bien, nos han tratado muy bien acá. ¿Dónde están alojados, dónde están parando este año? Ya hace cuatro años que nos quedamos en el colegio de hermanas ahí y la atención es espectacular, Carlos siempre nos atiende espectacular, estamos muy conformes siempre. ¿Cómo les está yendo en lo competitivo? En lo competitivo bien, la estamos peleando, la estamos peleando. Eso es lo importante, que los chiquilines se lleven una experiencia simplemente. ¿Qué es lo que más les gusta de San Carlos? Porque siempre vuelven y el lugar es muy tranquilo, la gente muy amable. Siempre la pasamos bien. Bueno, ¿qué es lo mejor del torneo justamente? ¿Qué es lo que rescatan en cuanto a las competencias, en cuanto a los equipos? ¿Qué es lo que justamente busca la institución? No, y lo que buscamos es una experiencia para los chicos. Nosotros venimos de una ciudad también que se llama San Carlos, de chica, y es la competencia que ellos tienen, que es obviamente un mayor nivel que tenemos allá, y ellos se enriquecen de eso simplemente. ¿Suelen participar después, viajar a otros lugares, o es solamente aquel argentinito el que planean durante el año? No, ya durante el año hemos planeado el argentinito simplemente por la calidad del torneo. Tratamos de salir antes a otros torneos, no nos dio el confort que nos da hoy por hoy el argentino, y obviamente la competición, la calidad de las canchas, y eso es muy bueno para ellos. Bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Porque si es a lo único que planean durante varios meses, me imagino, la verdad que nos enorgullece muchísimo. Sí, es un esfuerzo grande, allá se hace a base de pulmón para que los chiquilines puedan viajar, venta de comida y todas esas cosas, así que es el objetivo siempre anual el argentinito. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con quien se anime. A ver, bueno, ¿nombre? Lucas. Bueno, Lucas, ¿qué es lo que más te gusta del torneo? Jugar y divertirme. ¿Otro? ¿Por acá? Agustín. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta justamente de San Carlos, de venir todos los años? De venir, de venir es que yo es mi primera vez que vengo acá, y estoy muy agradecido por que me inviten acá a jugar con mis compañeros, porque es la primera vez que me invitan, y está muy bueno, y espero que podamos hacer algo por mí. Lo importante es divertirse. Sí, sí. Lo importante es conocer gente nueva también. También, sí. Bueno, ¿otro más que se anime a hablar? ¿Nombre? ¿Nombre? No, soy de argentino. ¿Nombre? Francisco. Bueno, Francisco, ¿cómo la estás pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora, lo que has compartido? Me gusta la experiencia de jugar, de conocer cuadros nuevos y eso. Uruguay. Uruguay. ¡Argentino! 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 Bueno, mi nombre es Daniel, pertenecemos a la escuela de formación deportiva, venimos de Salta. ¿Y en cuántas horas de viaje para llegar a San Carlos? Más de 12, entre 12 y 14 horas tuvimos, más con la lluvia, se demoró bastante el viaje. Exactamente. No es la primera vez que participan del Argentinito, ¿no? En mi caso, sí, pero los otros profes ya vinieron con anterioridad, así que ya conocemos bastante el terreno. ¿Qué les parece el torneo? Para vos, en tu caso, ¿qué es la primera experiencia? Tanto el torneo como San Carlos, ¿cómo la están pasando? Bastante lindo el torneo, una buena experiencia, la estamos pasando bien, disfrutando, haciendo que los chicos disfruten en lo que les gusta, que es jugar, y bueno, y yo, acompañarlos en esta experiencia, es lo que a uno, a los que vinimos, digamos. Exactamente. ¿Con qué categoría vinieron? Con 2009, 2007 y 2008. Bien, una delegación bastante numerosa. Sí, sí, son bastante chicos, son tres categorías, con los padres, todo, así que, bueno, acá, haciendo fuerza y esperando tener buenos resultados. Exacto. Pudieron acompañarlos muchos papás, me imagino que habrá sido un esfuerzo muy grande para ellos y poder estar en San Carlos, pero lo han podido cumplir. Sí, la verdad que el esfuerzo muy grande por parte de los papás, no solo para venir, sino para mandar a los chicos también, económicamente está complicado, pero bueno, a pulmón se trabajó y se logró llegar, y ahora esto, disfrutar y a pasarla bien, y haciendo lo que nos gusta, que es fútbol. Exactamente, me imagino varios beneficios, varias ventas de cosas, ¿no?, para poder solventar un poquito los gastos y que pueda ser un poquito más fácil, ¿no? Imaginate, rifa, de todo, de todo, venta, venta de comida, pero lo que suma son buenas ideas, se lo hizo y logramos llegar. Y hoy están acá. Hoy estamos aquí, sí. Bueno, ¿disfrutando? Disfrutando, como lo había dicho anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que puedan volver el año que viene. La idea es participar y volver, y no solo aquí, sino llegar más lejos, ya que somos de Salta, explorar otro terreno también, buscando la experiencia para los chicos y la viveza. Hola, bueno, nosotros somos de la Academia de Fútbol de Walter Montoya, somos de la localidad de Machagay, Chaco, ¿no es cierto? Y bueno, estamos participando en esta edición del torneo argentinito en la categoría 2011, que es la primera vez que vienen a un torneo de esta magnitud, y 2007. En otras ediciones anteriores ya habíamos participado con otras categorías, y estamos muy contentos por la jornada que estamos viviendo. ¿Qué es lo que más les gusta del torneo, de San Carlos, y por eso siempre vuelven? Y bueno, lo que más nos gusta es, digamos, la atención que tienen hacia nosotros las autoridades que están a cargo, y bueno, el venir a competir y hacer, digamos, amistades y tener una linda experiencia en el torneo y lo que es en el deporte en sí. Los más chiquititos que nos decías que es la primera vez que vienen, ¿qué es lo que están disfrutando aquí de San Carlos, del torneo? Sí, están disfrutando, digamos, es la primera vez que vienen a un torneo, digamos, de esta magnitud y a compartir varios días, ¿no es cierto? Y bueno, y para ellos es una experiencia única e inolvidable seguramente. Bien. ¿Los pudieron acompañar algunos papás? Sí, la delegación está compuesta, digamos, por todos los padres. Cada nene vino con su papá, inclusive alguno con papá y mamá, así que en ese sentido los padres siempre nos acompañan a todos lados. Me imagino que para ellos habrá sido un esfuerzo muy grande, ¿no? Más que nada, enviar a su hijo y después poder acompañar. Sí, exactamente, porque nosotros ya nos venimos preparando hace más o menos, digamos, recaudando y esas cosas, así que muy contentos ellos y los profes y el club en sí, muy contentos porque siempre nos están acompañando los padres. ¿Dónde se están alojando? ¿Saben más o menos dónde les pudieron brindar el lugar, el espacio? Sí, en el sindicato obrero, acá cerca, estamos muy bien atendidos, digamos, ahí está un encargado también que está constantemente ahí con nosotros para brindarnos, digamos, algunas cosas si nos falta y eso. Bueno, muchísima suerte, ojalá puedan estar el año que viene también y bueno, vamos a hablar con alguno de los chicos. A ver por acá, ¿nombre de usted, señor? Juan Pablo Luis Blanco, Maydano. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué categoría sos? 2011. Es la primera vez que participan de un torneo, ¿no? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Es medio difícil o más o menos? Más o menos. Más o menos. Por acá, señor, ¿nombre? Juan Luis Blanco. ¿Cambién sos de categoría 2011? Sí. ¿Te gusta el torneo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar a la pelota. Jugar a la pelota, mi amor. ¿Por acá, nombre? Benjamín. Bueno, Benja, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Qué es lo que más te gusta acá del torneo? ¿Talgo los amigos? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿otro más? ¿Qué quieras? ¿Por acá, señor? Yo. Por acá. ¿Nombre? Maxi. Maxi. ¿Sos de River? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del torneo? Hombre. ¡Ah, mi amor! ¿La están pasando linda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Nombre? ¿Alguno me olvidé preguntarle? Julián. Julián, ¿y por acá? Hernán. ¿Qué es lo que más le gusta del torneo? El fútbol. El fútbol. Muy bien. ¿Alguna más? A mí también. ¿A vos también? Bueno, todos juntos un saludito para la cámara. Un saludito. Muy buenas tardes. Soy Sosa Mauro, perteneo al Club Argentino del Norte de Tucumán. ¿Es la primera vez que vienen al Argentinito? ¿Ya habían podido participar en otras oportunidades? Sí, el club, gracias a Dios, este año que viene participando, por fin se me dio este año de venir a participar aquí en este torneo tan hermoso, ¿no? ¿Con cuántas categorías pudieron venir? Con tres, las 2011, 2010 y 2009. ¿Una delegación numerosa? Y sí, bastante chicos, hay que... una delegación bastante numerosa, ¿no? Bien, ¿los papás pudieron acompañarlos también, algunos de ellos? Gracias a Dios, sí, es muy importante para los chicos el apoyo de los padres, así que, gracias a Dios, pudieron venir a la mayoría, así que aquí estamos disfrutando este torneo lindo. Bien, me imagino para ellos mucho esfuerzo, ¿no? Más que nada, poder enviar a su chico aquí a San Carlos y además poder acompañarlos. Sí, cómo están las cosas hoy en día, les costó bastante, pero gracias a Dios se lo pudo dar, hubo muchos chicos que quedaron afuera por el tema económico, así que, bueno, gracias a Dios se lo pudo dar el viaje y pudimos venir con las tres categorías. ¿Cómo la están pasando? Muy lindo, la gente de aquí, muy buena y gracias a Dios también nos está yendo bien. ¿Y a los resultados? Bastante bien, gracias a Dios, así que esperemos llegar a la intancha final. ¿Por dónde se están alojando? Aquí en el centro jubilado, y aquí en el de la ciudad. Allí muy bien atendidos, me imagino, porque además postearon fotos en redes y demás, así que ellos también muy contentos de haberlos recibido. Sí, no, el vencimiento fue hermoso, la gente de aquí se está portando muy bien con nosotros, así que el club está muy agradecido por la gente del lugar, ¿no? ¿Los esperamos el año que viene? Así será, espero que podamos asistir. Bien, bueno, vamos a hablar con alguno de los chicos, a ver, ¿nombre por acá? Hola, hola, Patricio. ¿Cómo la estás pasando, Patricio? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta del torneo? Jugar y divertirse. Bien, ¿por acá otro nombre? Bautista. ¿Cómo la están pasando, Auti? Bien. Bien, ¿por acá otro? Emiliano. ¿Acá? Tiago. Bautista. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Qué es lo que más le gusta del torneo? Jugar y divertirse. Jugar y divertirse. Jugar y divertirse. ¿Cómo les está yendo en los partidos? ¿Se acuerdan de algún resultado? Sí. Toma el parero y uno cero, cero. Cero, cero, cero. Bien. Bueno, un saludito para la cámara, todos juntos. Así. Cristian de River Play, de Buenos Aires. Bien. Un nuevo año, ¿quién era el argentinito? Sí, el año pasado vino la categoría 2009, este año le tocó a la categoría 2010, el año pasado vino el profe Martín también, con otro entrenador, este año me toca a mí estar a cargo de esa división, así que nada, contento. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, espectacular, la verdad que el trato, la organización, todo de lujo, así que nada, esperemos concluir de la mejor forma. ¿Dónde se están alojando? Estamos en San Jerónimo Norte, que es acá 20 kilómetros, en un hotelcito, ahora no recuerdo el nombre, pero excelente también la atención, la hospitalidad, todo muy bueno, por suerte. ¿Por qué volvieron este año nuevamente a participar del argentinito, que han rescatado del año pasado? Y ya desde el año pasado, los profes y los chicos que vinieron, la realidad que tuvieron un año bárbaro, un torneo bárbaro, todo muy prolijo, lo que es toda situación de canchas y demás, la verdad que tienen un cuidado bárbaro y nada, como siempre nos recibieron bien, la idea es, si se puede, seguir volviendo. Bien. Estos chiquitos, bueno, es la categoría más chiquita, ¿no?, que participa del torneo, ¿también participan de otros eventos similares? Sí, en el torneo regular del año, allá de Buenos Aires, compite la categoría 2010 y hay una categoría más chica también, que la 2011. Nosotros en el club ya también, tanto 2012 como 2013, ya se está formando para que recién el próximo año empiece a competir. Bueno, todo lo mejor para ustedes, esperamos volver a recibirlos el año que viene. Muchísimas gracias y saludos para todos. ¿Nombre, señor? Santino García. Bueno, Santi, ¿qué es lo que más te gusta del torneo? Jugar al fútbol, ganar el campeonato, muchas cosas. Bueno, ¿por acá el nombre? Elian Zuljic. Bueno, ¿y vos sos el capitán del equipo? Sí. ¿Cómo les está yendo? Bien, muy bien, la verdad que la estamos pasando bien y esperamos traernos al torneo. Bueno, ¿por acá el nombre, señor? Tiziano Horacio. Bueno, Tiziano, ¿cómo la estás pasando en el torneo? ¿Cómo les está yendo en los partidos? Muy bien, en los partidos también. ¿Te acordás de algún resultado? 6 a 0 y 2 a 0. Muy bien. ¿Te acordás contra quiénes les tocó jugar? ¿Y después contra quién les queda? Contra el porvenir. ¿Les gusta mucho el torneo o les gusta venir a San Carlos? Nos gusta mucho, nos divierte mucho también. Todo lo mejor, mucha suerte. Gracias. Bueno, ahora todos juntos un saludito a la cámara. Todos juntos, sí. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Estás grabando ahora? Sí, dale. Juan Martín Acosta. Vinimos con el Club del Grano. Y de los tres partidos que jugamos, ganamos dos y perdimos el último contra Gremio. Bueno, ¿cómo les gusta mucho el torneo? ¿Ya habían venido otras veces? ¿Es la primera vez que vienen? Vinimos hace tres años que vinimos. ¿Qué les gusta del torneo? Y nos gusta porque es todo tranquilo. Las canchas están muy lindas y siempre tenemos buenos resultados. ¿Cómo fue jugar justamente ante el gremio? Es un rival difícil, ¿no? Y fue una experiencia única porque he jugado contra un equipo internacional y aprendemos muchas cosas más. Bueno, ¿cuántos son los compañeros? ¿Cuánto es la delegación? ¿Cuánta gente ha venido? 16 chicos. ¿La están pasando bien? Sí. Bueno, la verdad que muy contento de haber primero traído la participación de Racing otra vez a este torneo con los chicos categoría 2006. Y agradecido por todo, por la invitación, por el trato que nos están dando acá. Se ve un clima muy cordial entre todos los clubes, entre todos los chicos y eso le hace bien al fútbol formativo. Así que estamos contentos. ¿Por qué Racing participa cada año al Argentinito? Por esto, por esto, porque tienen una manera muy especial de desarrollar el torneo, de tratar a los chicos, de tratar a los grandes, a toda la gente que viene. La cantidad de carpas que hay acá dentro del predio, la movilización que tiene toda la ciudad por todo lo que significa este torneo. Lo bien que le hace a la ciudad y por sobre todas las cosas que los chicos puedan entender que el desarrollo del fútbol es esto. En etapa formativa tienen que aprender a disfrutar, aprender a compartir, aprender a relacionarse con sus pares. Y después ya cuando sean más grandes va a haber tiempo de que puedan pensar en si quieren ser jugadores de fútbol o no. Pero en esta etapa es bueno todo lo que se genera en relación a las relaciones humanas. De todos modos, la presencia de Racing más un puñado de equipos de los grandes, la verdad que le da mucha jerarquía y los clubes que les toca enfrentarse a ustedes también así lo entienden. Y la verdad que también para ellos es un motivo de venir porque se van a enfrentar justamente con equipos de calidad como son ustedes. Sí, sí, sí. Es importante también para nosotros eso en venir a representar a Racing en estos torneos. No solo el hecho de competir, como te decía antes, sino también nuestro sistema de captación hace que participemos en la mayor cantidad de torneos en el interior posible. En la medida que nos den los tiempos, acorde a nuestra participación en el torneo de AFA, lo hacemos porque creemos que es una manera de seguir, darle crecimiento a nuestros chicos y también poder captar jugadores del interior. La zona centro del país, que es esta, es una zona muy rica en calidad y en cantidad de jugadores y por eso también es nuestra participación. Un breve balance de lo que ya pudieron observar hasta el momento. Estamos hoy en sábado al mediodía. No, el balance es bueno. Es bueno que los chicos disfruten, que estén bien. Ya es lo más importante. Después el análisis de captación y del rendimiento de los nuestros también es positivo. Y siempre hay chicos para seguir observando y hacerle seguimiento para ver cómo progresan a medida que van evolucionando y creciendo. ¿Han podido recorrer un poquito de San Carlos? Sí, sí, un poco sí. La verdad que hemos salido a trotar un rato. Muy agradable, muy lindo. Se ve que es una ciudad muy cuidada, muy limpia. Muchas veces yo también soy del interior y interpretar la vida cotidiana de una ciudad como es San Carlos, relacionada a cómo vivimos nosotros con Buenos Aires, la verdad que es el día y la noche. La tranquilidad que hay acá, la seguridad. Son afortunados ustedes en encontrar un lugar con la tranquilidad con la que se vive acá. Bueno, la última porque ya se viene el próximo partido. Claudio, ¿cómo lo encuentra hoy trabajando en lo que es fútbol formativo de Racing? Sí. Feliz, feliz de entrar nuevamente en la estructura del club. Hace unos cinco meses que he vuelto a estar en la coordinación del fútbol formativo. Así que es acá donde tenemos que empezar a formar a nuestros próximos jugadores profesionales y es un camino largo que tenemos que enseñarles a recorrerlo. Gracias. 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 Gracias.